Este hotel, situado en el barrio de Granada de Cali, ofrece habitaciones cómodas con conexión wifi gratuita. Sirve un desayuno americano diario y está a 10 minutos a pie del Parque Versailles. El Hotel Granada Real dispone de habitaciones con aire acondicionado, televisión y baño privado con ducha. Hay servicio de lavandería a su disposición. En el restaurante Casa Granada se sirve comida regional. El Santuario de Fátima está a 10 minutos a pie. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se halla a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.